Hola que tal amigos seguidores de la página de charla deportiva Coatepeque, un gusto saludarles, les quiero contar que me encuentro en la Reforma San Marcos, acá precisamente en un lugar pues hermoso, precioso y estoy precisamente ubicado acá en este lugar y les quiero comentar que pues me dio hambre al llegar a este lugar porque pues vi un lugar precioso el que están ustedes observando en su pantalla, es una chocolatería y churrería de nombre La Española, antes de pues pedir la comidita abordé un poco a mi amigo Jesús que es de nacionalidad española y pues que creen, dejó su patria, dejó su tierra por venir a servir acá a Guatemala, él pertenece a una religión que pregona pues la palabra del creador y pues vino a servir acá a su tierra y pues platicando me dice yo vine acá no con miras de poner un negocio sino de servir y pues me dice pero por supuesto tengo hambre, tengo que comer y busco la manera de ganarme el pan de cada día, entonces se le ocurrió poner esta chocolatería y churrería que por cierto pues preparan un café exquisito que ya tuve la oportunidad de probarlo y pues voy a caminar hacia donde se encuentra mi amigo Jesús, cierto mi estimado Hoy Saizara, muy precioso el lugar, estoy acá y pues ya está servido el hot dog que pedí, vean ustedes, muy creativo mi amigo Jesús acá y este delicioso cafecito que por cierto, exquisito, exquisito, he probado café muy bueno en la antigua pero acá está muy muy bueno este café. Jesús, buenas tardes, bienvenido a la página de charla deportiva Coatepeque, ¿cómo se encuentra mi estimado Jesús? Pues gracias a Dios estupendamente, ahí vamos en la lucha y bueno pues tratando de agradar a todos los guatemaltecos, yo como bien usted comentaba vine aquí con una misión como voluntario testigo de Jehová y bueno ya me quedé y bueno los ahorritos que traíamos pues se agotaron y de alguna manera teníamos que vivir, entonces bueno gracias a ustedes y al consumo que me están haciendo pues aquí monté el kiosco y bueno ofrecemos un poquito de todo, hot dog muy rico con sus dos salchichas, sus verduritas, todo guisado, no va nada en crudo como algunos otros lugares, sus cuatro salsas, ketchup, mayonesa, mostaza picante y luego también pues producto bueno lo que todos, ¿no? Pero como usted bien decía el capuchino es extraordinario, muy bueno, es esencia pura. Dejando un poquito esto, ¿cómo lo ha tratado mi gente, cómo lo ha tratado mi país? Pues mire, les tengo que decir que les estoy muy agradecido porque a ver, en otros lugares yo la meta que yo siempre tuve fue la de ir a un lugar de necesidad con las buenas nuevas del reino de Dios y bueno pues hace un año y medio lo conseguimos y llegamos aquí y ustedes tienen muy buen carácter, son muy creyentes y eso ya que tenemos andado en España, de donde yo vengo en Europa, la gente ya no es tan creyente. Yo aquí saco la Biblia y empiezo a hablar pues de casa en casa y hablo con todo el mundo. Allí en España es más complicado. Bienvenido, muchas gracias por dejar su patria y pensar en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, en Texas, gracias por lo que está haciendo gente. Y pues ojalá y también pues ellos a ver este video y de hecho pues muchas veces que lo ven no solo acá en la repos, cuando visiten este hermoso lugar puedan venir a disfrutar un cabecito, un montón, una sopita o papitas también. Sí, las espiropapas tenemos, espiropapas son papas enrolladas, churros muy ricos, churros recetas españolas, finitos, no escorra y está bien hecho, no está quemado por fuera y crudo por dentro. De verdad que en otro momento ya que ustedes puedan probar el churro con chocolate español también muy rico, delicioso. Si de repente quisiera tener una fiesta para que vaya a servir un poco, si es como la mayoría y algún número de teléfono para que lo contacte. Sí, 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 yo le digo. Mi teléfono es el 3166 1139. Nuevamente. 3166 1139. Excelente y pues ojalá siga el buen trato de gente para usted acá. La verdad es que sí. Bienvenido y pues a seguir prosperando y a seguir llevando la verdad. Pues sí, con la ayuda de Jehová y seguiremos adelante. Muchas gracias, felicidades igualmente. Bueno pues ya escucharon ustedes a mi amigo Jesús. Pues acá está, delicioso todo. Nosotros vamos a disfrutar ya este hot dog y pues si usted visita la reforma, por favor no deje de pasar acá con mi amigo Jesús a disfrutar un cafecito, un licuadito, un hot dog, una sopa preparada, lo que usted guste. Pues visite a mi amigo Jesús que pues él está haciendo una obra especial, pero también como decía en un principio, pues también necesita subsistir y qué manera que pues que usted lo apoye cuando venga y visite la reforma. Muchas gracias a todos, gracias a el señor alcalde también de acá de la reforma porque pues es una persona muy especial y pues apoya a todo mundo y apoya a los emprendedores y pues acá también está apoyando de esta manera al brindarle acá un kiosco a nuestro amigo para que pueda trabajar, por supuesto tiene que pagar los impuestos, pero pues le han dado la oportunidad de ganarse. Mi amigo Francisco Gómez, pero no vayan a pedir gratis. No, no, precisamente vamos a pagarlo. No, definitivamente no. Esto lo estoy haciendo para pues apoyar aquí a nuestro amigo. Gracias mi amigo Pancho y usted sabe que yo no soy así. Tal vez él, pero yo no. Bueno, saluditos a todos. Muchas gracias por conectarse y es un abrazo especial desde esta tierra hermosa de la reforma a San Marcos. Ah, como quiero la reforma a San Marcos, como amo la reforma. Hoy toca partido, dice Otto Castillo. Claro, hoy nos toca partido. Ojalá lleven pelota nueva porque la que les regalé dice que la reventaron la poncharon pero bueno eso ya es otra historia gracias a todos saludos especiales muy amable benditos todos gracias de verdad bendito el creador porque nos da la oportunidad de ganarnos el pan de cada día y pues también de disfrutar y de poder colaborar también porque alguien que está acá como decía jesús vino a servir y que bueno josé maría guzmán saludos gracias gracias por estar pendientes a las transmisiones somos charla deportiva y pues también apoyamos al la gente emprendedora gracias a todos cuídense saludos hoy saludos al odyssey a bueno saludos hoy a claro que sí por supuesto saludos bendiciones cuídense nosotros nos despedimos de esta transmisión cuídense